¿Quién tiene mejor equipo para la apertura 2018? ¿Tigres o Rayados? De pronto los cambios en un plantel e incluso de técnico pueden hacer pensar que un equipo está mejor que otro. Las novedades siempre son motivación para el aficionado y motivación para la percepción. Pero más allá de eso, creo que Rayados con la contratación de Barovero, con la contratación de Gallardo y la de Pizarro enriquece muchísimo su plantel. Habrá que ver cómo logra el técnico Alonso amalgamarlos en su idea futbolística. Esa es quizá la gran incógnita. ¿Cómo va a jugar Rayados de Alonso? Porque seguimos teniendo en la mente a los Rayados de Mohamed que son los últimos que vimos. Ahí va caminando la pretemporada y poco a poco se van viendo las ideas y la mano del técnico. Habrá que esperar que inicie el torneo, que empiecen los partidos de competencia y que de esta manera el equipo se plasme de una forma definitiva en la cancha. Del lado de Tigres, tener a los mismos no quiere decir estar mal. Tener a los mismos no quiere decir estar peor. Ricardo Ferrete tiene una plantilla de superlujo que no necesita renovarse, que no requiere forzosamente del cambio, aunque siempre una inyección de un futbolista u otro podría darle una motivación adicional. A la llegada de Pizarro, el de Tigres, también puede marcar un rumbo en este sentido. Si usted me pregunta, yo sigo viendo dos plantillas muy parejas, pero lo importante es lo que usted opine. Así que a través de esta publicación denos sus puntos de vista. ¿Quién tiene mejor plantel? ¿Tigres o Rayados? para la apertura 2018. Y estoy en Chevrolet en la silla y hoy tengo varias cosas que comentarle en relación a la Veo LT Manual 2018. Primero, es un vehículo que le ofrece mucha seguridad con cuatro bolsas de aire y frenos ABS. Y que usted se lo puede llevar solo en Chevrolet en la silla con un enganche de $10,820 pesos. Y además recuerde que le incluye un año de seguro gratis. Y este fin de semana, 13, 14 y 15 de julio, es la Aveomanía. Para que usted venga a Chevrolet en la silla y se lleve grandes promociones, regalos y muchas cosas adicionales. 13, 14 y 15 de julio, la Aveomanía aquí en Chevrolet en la silla. Le recuerdo que estamos en el centro de la ciudad, en Pino Suárez y Espinosa. Un lugar muy amplio, cómodo para que usted venga con la familia el fin de semana. O sea, de una vueltecita entre semana y reciba toda la información que necesita. El Aveo LT Manual 2018 con grandes promociones aquí en Chevrolet en la silla.